La defensa civil colombiana ha emitido una alerta debido a la inminente llegada del fenómeno de la niña, el cual podría traer consigo vendavales y lluvias intensas en varias regiones del país durante los próximos días. Ante esta situación, invitan a la comunidad a tomar medidas preventivas para mitigar posibles riesgos. Es responsabilidad ante estos hechos, son fuertes vientos de cortos tiempos y que realmente tenemos que estar preparados en cuanto a revisión de nuestras casas, nuestros tejados, nuestra ubicación en la calle, en qué lugar me puedo cubrir mejor, en qué lugar me puedo cubrir mejor si es una estructura o algo que realmente no me ofrezca las garantías, que me proteja realmente de poder evitar exponerme al riesgo de perder la vida. Entonces, todas estas cosas son cosas que tenemos que irnos concientizando, trabajando nosotros como defensa civil, trabajamos los planes familiares, los observadores de riesgo, que es lo que vamos llevando a la comunidad y previniendo, y previniendo en tal sentido de que realmente valoremos la vida y que estos espacios nos preparemos, evitando botar basuras en las calles porque eso tapona los alcantarillados y va a evitar que el agua corra y entonces se nos presentan las inundaciones, las personas que viven cerca a sectores como el 9 de marzo, como el zapato en mano, como sectores donde se nos han presentado históricamente inundaciones, es la comunidad estar presta, preparada en cualquier momento, tener que aplicarlo, el plan de emergencia, evacuación, salir, porque pues lo que nosotros medimos es salvar vidas en estos sectores que son de alto riesgo. Invitar a todas las personas que estén interesadas en hacer parte de esta gran familia defensa civil colombiana, la institución social humanitaria más grande del país, invitarlos a que se vinculen, a que aquellas personas que vean y sientan que tienen ese interés de apoyar a los demás, a la comunidad, de servir a los más necesitados, que es que esa es la razón de ser de un voluntario, es enamorarse de lo que hace, enamorarse de su profesión, porque aquí se convierte en profesión, en profesión lo que hacemos, muy profesionales en el trabajo, en el servir a la comunidad, en ayudar a los demás, que es lo que a nosotros nos interesa en cualquier escenario de riesgo, en cualquier temporada, en temporada seca, en temporada de lluvias, estar prestos porque esa es la razón de ser de un voluntario, invitarlos a que se inscriban en la página de la defensa civil colombiana, que están abiertas las inscripciones desde el 13 de septiembre hasta el día 3 de octubre, y a partir del 9 de octubre iniciamos el curso básico, ya para los que quedan inscritos, que va hasta el 5 de noviembre, y la graduación de este personal del segundo semestre, que es el día 7 de diciembre, lo cual celebraremos el día del voluntariado, y igualmente la graduación de los que se inscriban y cumplan todos los requisitos. Gracias.